Por favor, doctora Estrada, déjeme ver a Frances, es urgente Es que mataron a mi sobrina Belén Más emocionante ¿Qué está pasando acá? Más impactante ¡Pero se volvieron locos! ¡No que ni inmediatamente tapen esta cosa! Señora Charo, por favor, cálmese, cálmese Necesito constatar que es Greif quien yace aquí ¡Pero claro que sería quien está aquí! ¿Quién más podría ser? Pero Charo, tenemos los motivos suficientes para pensar que las cosas en el hospital no fueron muy claras ¿Pero qué estás diciendo, Peter? ¡Otra vez con eso! Señora Charo, por favor, entiéndame Yo amaba a su hija No te pierdas Al Fondo, hay sitio Este lunes a las 8 de la noche en América ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!